De pronto me lo dijiste, soy murtios jásmica me dijiste, con eso me sorprendiste y existaste mi pasión, yo ya estoy, me dijiste, yo te seguí, comprendí, los amamos muy felices, llegamos a destacir, dos, tres, cuatro y cinco veces, me gritabas de placer, yo te decía las cosas con sutileza y mucho placer, pero yo no lo olvido, no, pero yo no lo olvido, no, pero yo no lo olvido, no, pero yo, yo no lo olvido, yo no lo olvido, eso duró, lo que duró, parecía que había amor, pero no, no había eso, aquello fue solamente sexo, de pronto me lo dijiste, soy murtios jásmica dijiste, con eso me sorprendiste y existaste mi pasión, yo ya estoy, me dijiste, yo te seguí, comprendí, nos amamos muy felices, llegamos a destacir, pero yo no lo olvido, pero yo no lo olvido, pero yo no lo olvido.